Muy buenos días, hoy día estamos celebrando anticipadamente el Día Internacional del Adulto Mayor, porque se recuerda el primero de octubre, entonces estamos todas las autoridades, también están los diferentes centros, Federación de Adultos, tenemos en realidad un grupo de adultos mayores, justamente para que como autoridades podamos sentir homenaje en este día tan especial para ellos, donde sí vamos a recordar y al mismo tiempo como autoridades nos vamos a comprometer con seguridad a cumplir sus derechos que cada adulto tiene.